Como toda mujer Que ansia la maternidad Mi ilusión se transformó En pesadilla y oscuridad Presagios parecen venir Tocando a mi corazón Que algo malo ha de llegar Y desgarra todo mi ser Mi ángel nació Como Dios me la mandó La tristeza quedó atrás Hoy sonrió de emoción De ganar un ángel Como Dios me la eligió Dame amor que te daré Toda la felicidad Oigo escuchar De mi ángel susurrar Si me dieran a escoger Que niño quiero yo Volveré a decidir A una niña como tú Niña, 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 duérmete Que mañana sonreír Por la dulzura que me das Hoy y por siempre Hoy y por siempre Mi ángel lo serás Dame amor que te daré Dame amor que te daré Y mañana sonreír Por la dulzura que te daré Hoy y por siempre Hoy y por siempre Hoy y por siempre Mi ángel lo serás La, 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 la